Nosotros no tenemos ninguna duda, llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda de que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Ha habido casos en la historia, demasiados casos en la historia. El último más resonante, el caso de Yasser Arafat, jefe de la OLP, líder del pueblo palestino.